¡Suscríbete al canal! Yo creo que el primer puesto es obvio Obvio El primer puesto que yo acepto No lo digo yo, son las redes sociales No, mentiroso Son las redes sociales, no lo digo yo, ¿ok? Vamos Sí señor, con el puesto número 10 En el puesto número 10 tenemos un programa que muestra los domingos Se llama Domingo en Camilla ¿Sabes lo que es Domingo en Camilla? Están medio muertos Nián de Yara, Domingo en Familia Conducido por Carlos Allou Me imagino que no sea Allou por este top 10 Él no hacía Durán Según la gente, hacía Durán hasta que se volvió político Diputado creo que es Dario Durán Y le toca el turno a este muchacho Allou Y según la gente, es uno de los peores programas de la TV paraguaya Y no lo digo yo, no lo digo yo Lo dice la gente en las redes sociales No es Loni Domingo en Familia, es Domingo en Camilla Dios mío ¿Vamos a 9? Sí señor, en el puesto número 9 En el puesto número 9 tenemos un programa que a mí realmente dos veces he visto el programa Y nos acude, me dio una patada al estómago Hablamos de fan club Este no he visto yo todavía Dios mío este programa Ella es Cintia Fernández, es hija de Adela Mercado Una mujer que yo admiro y aprecio desde hace años Ella conduce el programa Con estos chicos que no sé cómo se llaman De nada De nada ¿Cómo se llama? La terza y? Ancho la terza y el otro ¿Y la otra? No sé Acá porque está Bueno Acá porque está Están por las tardes en canal La RPC Y esta chica te hace la nota, ¿verdad? Sí Churero, ¿cuál es tu historia para la televisión? Yo vendía chura, Bolesi Yo también vendía chura Y también vendía chipa O sea, ella pregunta Ella es la que Ella responde Ella es la estrella Y no le deja respirar Ni a sus invitados Ni a sus otros conductores ¿Te hizo una entrevista, Bob? No, gracias Adiós Y a Fatih Fernández le decimos de nada De nada también Puesto número 8 Puesto número 8 Viene la Madame Centenario Amparo Velázquez Que según la gente de las redes sociales El peor resumen de Tena Lovelas De la tradición paraguaya Dice que lo conduce ella En este caso, pobrecito Moisés Se estará retorciendo allá En su tumba A ella le toca hacer los resúmenes Todos los días De lunes a lunes prácticamente Y según la gente De las redes sociales No lo digo yo Lo dicen los ñañelos De las redes sociales Este es uno de los bodrios Más bodrios De la TV paraguaya Ahí está justamente ¿Cómo hace su resumen? La verdad que casi no veo Bienvenida señoras y señores Nosotros venimos al resumen de Moisés Esta noche Moisés parece que va a abrir el agua Y se va a abrir el mar Y se van a mojar todos los enemigos Pero Moisés está enamorado Y parece que de repente le embarazó a Defertiti Inefertiti le picó ese bicho Y vamos al resumen Por favor cámara Por favor producción Esa es Madame Centenario Amparo Velasque Que explica lo obvio ¿Cómo vas a explicar lo obvio? Yo hace años Desde que nací Sé que Moisés abre el agua Amparo Velasque Trataba de mejorar tu estilo Que según la gente De las redes sociales Eres un desastre Señor Y con menos maldad Del puesto número 7 En el puesto número 7 ¿Qué entendemos? Se dijeron hasta en el diario Ya que está muy malo Este programa ¿Es así? Este programa yo no vi ni una vez Yo sí Me dijeron que no viera luego No sé cuándo nació este programa Se llama Followers ¿Así se dice? Followers ¿Te hago la traducción? ¿Cómo es? Seguidores Seguidores de Tigo Este es una especie de virales Por si acaso Puede ser Puede ser Según la gente Este programa es intragable Tiene nuestro mismo set Nos copian Nos copian Sí, sí Nos copian Follower dice que es uno de los programas Más intragables Yo nunca lo vi No lo digo yo Lo dicen los seguidores Delchulero.com No le vamos a dar mucho espacio Porque nadie lo conoce Fuera, fuera, fuera Puesto número 6 Puesto número 6 Mi amigo personal Que hace poco La habíamos descubierto Que había un supuesto hijo suyo No sé cómo acabó la historia Haegli El hombre que se entrevista a sí mismo Eso queda para la historia Tiene tanta plata el tipo Sí Él fue, no sé Diputado, senador No sé qué historia Ya estuvo en el congreso Durante mucho tiempo Estuvo en el bailando también Estuvo en el bailando Le regaló un auto a su bailarina Le regaló una Lamborghini A su sobrino Tiene la plata del mundo La verdad es que hace Creó un programa suyo Una especie O sea, a lo que le quiere parecer Al almuerzo de Mirta Legrán Algo parecido Cenando con Alfredo Haegli Lo que pasa es que Mirta Legrán Tiene 200 años Y él tiene 100 recientes Ñan de Yara Es su programa Ñan de Yara Es su programa Dicen que yo una vez No me aviso Su mantel estaba sucio Su pareja estaba ajado Y su rosa estaba muerta ¿En su casa hace? En su casa hace La única vez que vi el programa Nunca más vi No lo digo yo Lo dicen los seguidores Elchulero.com Ahora sí, puesto número 5 En el puesto número 5 Un programa que muestra Por las mañanas los domingos Si no me equivoco En el canal de Villamorra Antes del futuro Terereyere Se llama el programa Terereyere Ponjaro usa Es su música, ¿verdad? Naje enyande socio cuera ¿A qué hora vosotros? Por la mañana Con razón Pero vos mirá Y parece de noche ¿Te das cuenta De la ambientación? Desde la artística Desde la escenografía Yo amo la música paraguaya La polka La guarania Pero estos chicos Hacen cualquier cosa Según los seguidores Elchulero.com No lo digo yo Pero realmente ¿Sabes? El programa es folclórico Sí ¿Pero a quién le invitan Para cantar polka? ¿A quién? A Pati Ginzo Dios mío Ahí ya te digo todo Pasamos directamente Al otro top tempo Salpámonos más ya Al otro número, perdón El puesto número 4 El puesto número 4 Desde luego Que es muy criticado En las redes sociales Porque intenta ser un ébano De estos tiempos O un ébani Hablamos de Baisapa De bichos riveros A mamá le gusta A tu mamá le gusta Muy linda imagen Las tomas La fotografía Los cuadros Llamarle por oro Pero el chico Cuando se va a un lugar Tiene que decir Esta silla ¿Quién construyó? Esta pared ¿Quién hizo? Averiguando el país Averiguando el país Y este apedrado ¿Entiendes? Porque le comparan Con Ebani Porque Ebani Se sabía demasiado Reportaje ¿Cómo era? Reprochando al país Reprochando al país De Ebani Y otra cosa Que la gente comenta Porque él hace nota La gente habla en guaraní Cerrado Él le contesta en español Porque lo único Que sabe decir en guaraní Es Baisapa ¿Aprendió para el programa? Eso nomás aprendió Y la verdad que es muy estúpido Cuando habla en guaraní Y vos respondes en español Ayer para ser socios En el puesto número 3 Tu preferido A mí me gusta este programa Déjame ¿Qué le voy a decir? A mí me gusta este programa Pero a la mayoría No le gusta Está en el top 10 Todas las personas Le pusieron No se pueden quejar Hice lo que la gente quiso Te le embopí La copia de Tercer Tiempo Dicen que es una mala copia Copias también De formatos argentinos Como el show de Video Match ¿Verdad? A la mayoría No le gusta A mí Yo me río De Silvia Flores Por ejemplo Me río De las estupideces Que dice Carlos Ortellado Y cosas así Ahí está Telemopí Que no sé ni qué día Muestra Pero cada que puedo Veo el programa La vez pasada Le he dedicado Al chulero Uno de los chistes ¿En serio? Chulero Anónimo nomás Dicado a Silvia Flores Así que Telemopí Según la gente Uno de los peores Programas de la televisión Paraguaya Ya nos acercamos Al número 1 Pero ahora estamos Con el número 2 Que es La peor Dios mío Mío Puedo decir yo La peor tarde Dios mío Dios mío Yo le cambiaría El nombre La única tarde De esa edición Puede cambiar Por favor pongan La peor tarde Por favor cambien Antes daba gusto Antes daba gusto Cuando estaba en Unicanal Y cuando Cindy Era la productora Había sido Era productora Ahora se fue En Canal 13 Dios mío La tortura Qué programa Más pedorro Dios mío O sea lo que es El resto De los restos De la producción De televisión Relleno del relleno Relleno del relleno Argeles Entre argelas Que el tipo Que está allá Carliño Por ejemplo Que tiene talento Usa hombrera O cualquier cosa O sea que usa hombrera Todo el tiempo Ahí Muy macho Yo le da constancia Ya que pasó En la farándula Dijo esto Ese es su papel Esta chica Que está letití Mancoyos Es hermosa Mi vida Te perdono todo Hermosa Malala Olite Bueno es una figura Conocida Pero José Ayala Muy mala iluminación Por favor La imagen La definición de imagen La iluminación Muy malo No tienen recursos Se van para cualquier lado No quiero más hablar De esta gente No quiero más hablar De esta gente Le están llamando De vuelta a Cindy Para la producción Del programa Y ella rechaza Porque no abandona El churero No porque tiene que estar Con el churero Por supuesto El churero Es el resumen De todas estas estupideces De televisión Claro Por favor Ahora si Ya nos vamos Vamos al siguiente Estoy acá con el puesto número Con Chester por favor La música Con ustedes El puesto número uno Al programa Más Al más Argel Más Pornográfico De la TV nacional Decimos churero El pornejo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Eso Como pio Que falta de glamour Llámale por olor La pornografía televisiva Emitida por Canal de Aire Los días sábados Con las pornejitas Y los porno invitados Con las pornejitas O las factu pornejitas Con esas cámaras Que te muestran El tatu Va de su chica Esa cámara Se baja Ahí abajo Y se acerca todito A su rayita Le ve el agujerito Y retrocede la cámara Yo digo El señor Rubín No sé si ha estado orgulloso No, no sé Lo bueno del programa Es que es una vidriera Para Ahí está Hay que montar culo A la familia Le dedican esos culos Me gusta cuando Llevan artistas Y les ponen a los famosos Y es una vidriera Para alguna facturela Para algunos políticos También Que se hacen conocer ahí Pero lo lamentable Es cuando apelan Justamente a imágenes Muy brotescas Sí, a veces ya se pasa Muy brotescas Casi siempre Muy criticado En las redes sociales Y al final Terminan el programa Con un ¿Cómo era? Shalom O Shalom ¿Cómo se dice? Tan corra que habían tenido Un problema Que le hicieron la broma A una señora Que terminó teniendo problemas Murió la señora Murió la señora Sí, le tuvo un infarto La asustaron Entraron en un litigio legal Al final la señora murió Creo que no llevó Ni un peso a la familia O así Una historia buena Pero no lo digo yo Lo dijeron la gente En las redes sociales Delchurero.com Yo no hice el top ten Mira, ahí está Eso, por ejemplo Ellos emiten a la familia Ese que vos ves con tu hijito Y tu hijita ¿Papá qué es? ¿Dónde te vieron? Es un culo ¿Y para qué sirve? Para cagar Pero algunas usan Para otras cosas Esa onda Vos ves con tu hijo Y con tu hija A la televisión Y vos le explicas Qué es lo que está viendo Mi hijo Urgente tengo que ver Pepa con ella Qué bueno Cerramos nuestro programa Cambi Sí, señor Querido de Churem Creo que hoy sí Hicimos la una ¿Hora qué hay que hacer? Sí, hoy sí Gracias Cindy Una vez más Por asistir al Churero A la productora Cindy Ay, no, esa música Por supuesto Gracias Chester Por esa cancioncita Quiero mandar un saludo Muy grande A mi papá A don Octaviano Que está mirando el programa Tiene poco más de 70 años Elco ya tiene hernia Tres hernias No sé qué tiene Elco tiene Toda la enfermedad Que vos te imagines Pero sigue siendo guapo Sigue apostando Sigue laburando Sigue creyendo en su hijo Que su hijo tiene algo de decencia Sigue teniendo fe Sigue preocupado por su hijo Cuando le van a demandar Y eso Un padre increíble Así que papá Don Octavio Felicidades en el día de los padres Al papá de toda la producción Cindy Tu padre ¿Cómo se llama tu papá? Don Faustino 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 el papá de Cindy Muy guapa es tu hija Don Faustino A don Feli Don Feli el papá de ¿Tu nombre? Lerly Nery Nery Yo con mi cabeza De estar ¿Cómo era tu papá? Decime tu papá ¿Cómo era tu nombre? Feli Don Feli De Santa Lucía ¿Verdad? Me compraba chura Antes de don Feli Yo me acuerdo de usted Y de su señora Me acuerdo por supuesto Eliberto 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 papá de Papá de Carlos Don Heriberto Felicia El padre El papá de Chester Chester Papacito Bueno Yo le saludo a mi papá Que está en Florida Que no está cerquita ¿Puedo repetir a tu papá? Miguel Ángel Benítez ¿Dónde está? En Florida Oh hello baby Él está ya bronceando sed Hello Entonces a todos los papás De la casa A nuestro papá Guazú Que estará viviendo Desde Nueva York Seguramente Don Aviles ¿Está en Nueva York Él o está en Paraguay? No en Nueva York Don Aviles Gracias Yo sé que soy Como la oveja negra De tus hijos Pero soy tu hijo también Gracias por acogerme En tu canal Y bueno A todos los padres De Paraguay A todos los seguidores De Churero TV Feliz día del padre Y yo mediante El próximo domingo En El Churero TV ¡Suscríbete al canal!